Sistema de peajes en Honduras. Alto flujo de vehículos livianos, medianos, y pesados. Carretera sea cinco, a la altura de Zambrano. Veintidós lempiras por derecho a circular en este tramo. Si se pasa de listo, la muerte puede rondarle, ya que los vigilantes no amagan. Un conductor decidió en horas nocturnas no pagar el peaje en la caseta de Zambrano. Tranquilamente pide que le levante la tranca para no dañar la misma. Puede hacerme un favor, usted solo quiere ver una cosa. Baje aquella otra tranca, por favor. No me lo voy a pasar. Inmediatamente se activan las alarmas. En medio de la oscuridad, sale un guardia con una escopeta en mano. Le apunta. El conductor, sin pagar peaje, tranquilamente le dice al guardia, yo no dañé la pluma de metal. Y usted no puede dañarme mi vehículo. Ahora, denuncian en redes sociales al guardia por amenazas a muerte. En este caso, ¿quién tiene la razón? No, 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 tampoco. Es propiedad privada. Tanto como yo no estoy dañando el peaje, usted tampoco puede dañarme el carro. No. Usted lo sabe muy bien. Mire, usted es propiedad privada. Muy buenas tardes, señor expediente. Le saluda Jorge Bonilla, ya listo para informarles las noticias más importantes de Honduras y el mundo. Bienvenidos. 22 lempiras o el peaje. El cobro de 22 lempiras para vehículos medianos es obligatorio en las casetas de peaje para vehículos medianos. De día o de noche, la normativa es obligatoria. El no pagar el peaje puede cobrarle la vida de personas que deciden pasarse de listo. El caso del peaje en Zambrano, carretera hacia 5, horario nocturno. Un conductor decide no realizar el pago y se activan las alarmas. El celador apunta con su escopeta y en ese momento se pudo perder una valiosa vida. El video se encuentra en las redes sociales y crea la polémica. ¿A quién asiste la razón? Muy buenas tardes, bienvenidos a 60 Minutos de Información Nacional e Internacional. Iniciamos un nuevo espacio informativo, le presentamos los titulares. Hoy, en Impacto BTV Meridiano, Frente Parlamentario presentó denuncia a Luis Redondo, Carlos Zelaya y Angélica Smith ante el Ministerio Público por publicar en la Gaceta del decreto de adhesión al CAF. Madre es capturada luego de darle una gran golpiza que le provocó la muerte cerebral a su pequeña hija. Estados Unidos pone a disposición 1.4 millones de dólares para que empresarios del Triángulo Norte puedan hacer alianzas económicas con empresarios estadounidenses. Y en Deportes, Brasil queda eliminada de la Copa Mundial de Fútbol Femenino. Estas y más informaciones solamente por Impacto BTV Meridiano, el poder de la noticia. Entramos en materia informativa y miembros de la bancada nacionalista llegan al Ministerio Público para denunciar la aprobación del CAF en el Congreso Nacional. Janet Flores, desde el lugar de los hechos, nos tiene toda la información. Muy buenas tardes, Janet. Muchas gracias, compañeros. En el estudio, desde el Ministerio Público, este día se han presentado ya varios representantes, diputados de diferentes partidos políticos, denunciando justamente al presidente del Congreso Nacional, Luis Redondo, y también a su secretario, Carlos Zelaya. Esto después de la publicación del CAF en Honduras. Y escuchamos en ese momento a la diputada Maribel Espinosa. Estaba obligado a ponérnoslo en conocimiento al pleno. ¿Han ustedes presentado esta denuncia entre el Ministerio Público? Claro. No, la presidenta no, porque ella vetó dentro del plazo legal. Hemos visto en los medios el recibido. Y eso significa que la responsabilidad es en el Congreso que lo recibieron y no nos comunicaron nada. ¿Han aceptado la denuncia ya, diputada? Ya la recibieron. ¿Y cuáles son los delitos que ustedes han ya interpuesto en este momento? Bueno, hemos interpuesto abuso de autoridad, violación de los deberes de los funcionarios, perturbación ilícita del funcionamiento de las instituciones e impedimento del ejercicio de otros derechos reconocidos en la Constitución. ¿Y ahora, diputada, qué sigue en este caso ya después de que ustedes han interpuesto? Nosotros ya cumplimos. Ahora le toca al Ministerio Público hacer lo que corresponde. Bueno, también está en este momento el diputado Marlon Lara del Partido Liberal y donde también ellos han puesto y han sido parte de esta denuncia que ha llegado justamente aquí ante el Ministerio Público. Así que es una tarea que le corresponde a usted averiguar. ¿Diputado, el día de hoy usted se presenta para apoyar también la denuncia o fue por cuestiones aparte que usted está presente en el Ministerio Público? No, yo acompañando la denuncia del atropello que se ha hecho a un Poder del Estado y de publicar un decreto de adhesión de Honduras al CAF sin que se haya aprobado el acto. Ahora, ¿qué va a pasar en este momento, diputado, después de que ya esa decisión está publicada, luego seguirán los préstamos? ¿Ustedes van a seguir aprobando los mismos? No, mire, aquí está la primera instancia, hay un recurso de inconstitucionalidad que se va a presentar a la sala de lo constitucional y después de eso está una reunión con altos funcionarios del CAF para advertirles que pueden estar sujetos a una demanda internacional si ellos violando los procedimientos de la ley orgánica del Congreso proceden a adherir a Honduras. ¿No estaba preparado el país todavía para poder desembolsar esos 11 mil millones de lempiras? Mire, vaya al hospital usted ahorita, a cualquier hospital, a cualquier centro de salud, da lástima ver la gente que no tiene una jeringa, que no tienen una pastilla, porque ellos irresponsablemente derogaron un fideicomiso de salud y ahora dicen que no hay dinero. ¿Cómo, justifíqueme usted o dígame usted como hondureña, cómo puede avalar que se le paguen a un banco cuando tenemos el Banco Centroamericano con 3 mil millones disponibles para Honduras, Banco Interamericano de Desarrollo, Banco Mundial y Fondo Monetario sin que paguemos un centavo a más largo plazo y a menos tasa de interés? También hemos escuchado en ese momento al diputado Marlon Lara del Partido Liberal cuando han llegado junto a otros diputados aquí al Ministerio Público, abusos de autoridad y violación a los deberes de los funcionarios han sido algunos de los delitos interpuestos en esa denuncia ante el Ministerio Público para el presidente del Congreso Nacional, Luis Redondo. Con ustedes al Estudio Central. Buenas tardes. Gracias a nuestra compañera Janet Flores y en el mismo orden de temas el Partido Nacional se opone a la adhesión de Honduras al CAF porque quieren impedir el proceso de elección de fiscales según el gobierno. Daniela Mejía nos comparte más detalles. Así es. En efecto compañeros, en este momento me acompaña Germán Altamplano, diputado del Partido Libertad y Refundación. Ayer suspendida la sesión en el Congreso Nacional. Esto debido a que la bancada nacionalista se declara en protesta por estar en contra de la adhesión de Honduras al CAF. ¿Cuál es la postura ante esto? Bueno, miren, da tristeza. Da tristeza que la clase política una vez más haga este tipo de acciones que impide el desarrollo de la agenda legislativa. Ellos creen que le hacen daño a la Junta Directiva o al Partido Libertad y Refundación y no es así. Le hacen daño al pueblo hondureño. Estuvieron 12 años ellos saqueando las arcas del Estado, aprobando decretos que laceraban la economía de este país y hoy se oponen al avance o al remedio que tenemos nosotros que ponerle a todos esos artículos que ellos aprobaron. Pero no solo eso. Ellos le están apostando a generar caos en la elección del fiscal general porque ellos quisieran que siguiera el que está ahorita o que el nuevo sea afín a sus intereses. Ellos tienen temor que se les persiga por haber de haberse coludido con el crimen organizado, con las maras y pandillas y por haber saqueado las arcas del Estado. ¿Y qué decir? ¿Que no se quiere que se avance en los temas del Congreso Nacional para que se alargue este proceso de elecciones? Sí, claro, porque es que ellos argumentan que es ilegal la publicación en el diario oficial La Gaceta. Bueno, pero ahí están las instituciones que se encargan de recibir las denuncias, de investigar y, por supuesto, de señalar o de procesar si fuera el caso. En realidad, Honduras lo que necesita es menos problemas, menos diputados, porque en realidad no están dando el ancho. Se ganan el repudio del pueblo hondureño a pulso. Esto por parte de la bancada nacionalista. Sin embargo, la bancada liberal ha manifestado que va a ser el llamado a funcionarios del CAF para advertirles que pueden ser demandados por Honduras ante esa adhesión. Bueno, mire, yo siempre he tenido un criterio en todo este proceso, que independientemente de los conceptos que podamos tener legales, usted sabe que si pone a 10 abogados, 10 le van a dar conceptos distintos. En realidad, la CAF tiene su propio departamento legal. No va a invertir dinero en un país donde está viciado de ilegalidad el proceso de adhesión, porque estarían arriesgando los fondos de la institución. Yo creo que si ellos aceptan esa adhesión es porque está legalmente constituida. Y es que acuérdese que la Constitución de la República nos dice que una vez aprobado el proyecto de ley, se manda a publicar, nos dice ratificado. Yo no soy abogado, pero esos son los argumentos que nos están dando, pero que además de eso se sometió a votación y se aprobó la adhesión a la CAF. Ya es la ratificación del acta, por supuesto, lo que ya todos conocemos, pero me parece a mí que tenemos que dejar esa hipocresía política y hablarle con la verdad al pueblo hondureño y ponernos a trabajar qué tanto necesita este país. Muchísimas gracias a Germán Altamirano, diputado del Partido Libre. Con este informe, si no hay más consultas, yo retorno con ustedes. Gracias. Inmediatamente hacemos el contacto con José Luis Castellanos. La respuesta también de diputado de Libertad y Refundación. Se afirma que ellos van a llegar al Ministerio Público para darle respuesta y contestarle a la oposición. Y además de eso, que se les acuse de traición a la patria. José Luis, buenas tardes. Actualización de la información. Adelante. Así es, compañeros, muchas gracias. Buenas tardes y buenas tardes a los televidentes que nos sintonizan a esta hora. Efectivamente, las reacciones ya se han dado a conocer luego de que esta mañana, en horas más tempranas, precisamente, miembros del Partido Nacional, en específico, fuesen hasta el Ministerio Público a interponer una denuncia en contra de tres congresistas y miembros del Partido de Libertad y Refundación. En este momento me encuentro en compañía del diputado Manuel Rodríguez. Para realizarle la consulta, diputado, ante esta acción que han tomado la bancada del Partido Nacional, precisamente, ¿cuál será la determinación por miembros del Partido de Libertad y Refundación que tomarán? Muy buenas tardes. Bueno, nosotros estamos pidiendo una sesión de emergencia con el coordinador Belcelaya, con Xiomara Castro, y también con el presidente de la bancada del Partido de Libertad y Refundación. Tenemos un grupo de abogados, vea, en la bancada, que nos estamos activando, y yo, título personal, voy a presentar un escrito al Ministerio Público, que se deje sin valor y efecto esa denuncia, porque el presidente del Congreso Nacional, Luis Redondo, Carlos Zelaya y Smith, la señora Smith, hicieron lo que dice el 2.15, ¿qué dice el artículo 2.15 constitucional? Una vez que se lleva a cabo una votación en el Congreso Nacional, esa votación se manda al Ejecutivo para que lo sancione. Eso hicieron, está sancionado. Hoy por hoy lo que quieren es shock, pero nosotros vamos a actuar contra ellos. Ya basta de tanto estar jugando con las leyes, ya basta que pisoteen la Constitución, ya basta que esta Constitución la tiren al cesto de la basura, y ya basta que esta Constitución la tiren al inodoro. Vamos a actuar contra estas personas y los vamos a ir a acusar por traición a la patria. También ser partícipes del golpe de Estado que se le dio a José Manuel Zelaya y a Rosales, que hoy este país los tiene en tinieblas, los tiene hundidos en la miseria. Vamos a actuar ya una vez por todas. Lo que quiere el Partido Nacional es impunidad, no que se elije el fiscal, porque ellos quieren la fiscalía. Quieren seguir, ellos pusieron a este Chinchilla, un hombre que no ha hecho nada, que le ha hecho daño al país, pero quieren con este manoseo todavía. Y se une Maribel Espinosa y se une aquel que fue alcalde de Puerto Cortés, Marlon Lara. Pues vamos a aplicar la ley, vamos a solicitar al Ministerio Público que aplique la ley, porque el golpe de Estado ha quedado impune, que se les aplique la ley por traición a la patria, porque están traicionando a la patria y están también haciendo falsedades contra estos tres caballeros del Partido Libertadores. Yo como abogado voy a hacer los escritos, listo, nada más que lo voy a consensuar, vea, con los demás abogados de aquí del Congreso, que estamos unidos en un colectivo parlamentario. También vamos a socializarlo con la Presidenta Xiomara Castro y con el coordinador José Manuel Zelaya Rosales. Este sería el principal punto, diputado, para que estos actos, por ejemplo, el día de ayer el safarrancho, que se presenció por miembro de la bancada del Partido Nacional, ¿sería este el punto principal, el hecho de querer negociar precisamente otra vez, o ellos obtener el fiscal general? No, es que ellos, mira, a todas costas no quieren la sisi, están unidos en el manto de la impunidad, y vienen cambios, cambios de nueva gente. Recuerde que los propuestos, los hijos, no pertenecen a ningún partido político. Cualquiera de ellos que quede va a perseguir el delito. Recuerde que el Ministerio Público es el persecutor del delito. Perfecto, muchísimas gracias el diputado Manuel Rodríguez, tal y como lo han escuchado en estos dos temas muy importantes. Esta situación, el escrito que se estaría presentando ante el Ministerio Público, y de igual manera, la línea de investigación por traición a la patria, a miembros de la bancada de oposición a Libertad y Refundación, y asimismo la situación en cuanto se encuentra al tema de la elección del fiscal general, que querrían manipular esta situación una vez que dé inicio esta nueva elección. De momento, compañeros, esto es lo que les puedo informar. Retorno con ustedes. Iremos a nuestra primera pausa comercial. Gracias por continuar en la sintonía de Impacto Meridiano. Hay quienes consideran que se está creando una alianza para atacar y desacreditar al gobierno. De una oposición con una agenda que su propósito fundamental es oponerse a las propuestas del gobierno. O sea, no se habían encontrado todavía. Hoy ya tienen un solo mandato, un solo alineamiento. Es una oposición contra el gobierno, porque ellos lo que pretenden es el retorno de las características que tenía la narcodictadura en el país. Y necesitan unirse con aquellos que en el nombre del anticomunismo se unen, porque para ellos este es el sistema comunista. Y tienen una campaña en varios de sus medios, de sus instrumentos comunicativos, contra el gobierno mañana, tarde y noche, porque el objetivo es desmoralizar a la población. Mientras tanto, agentes de la División de Seguridad del Transporte Urbano detuvieron a un hombre por suponer los responsables del delito de tentativa de homicidio. La detención, según el informe, se originó en el Boulevard Económica Europea, en la capital. El equipo de reacción y motorizados de la División de Seguridad del Transporte Urbano dieron detención a un ciudadano por suponer el responsable del delito de tentativa de homicidio. En una relación de los hechos, agentes de la División de Seguridad del Transporte que participaron en esta operación han dado a conocer que el momento que ambos estaban teniendo una acalorada discusión, ellos iban pasando, realizando el monitoreo correspondiente en esta ruta, y se lograron percatar de que dos ciudadanos estaban discutiendo. Uno de ellos sacó su arma y atentó contra la vida de un conductor del transporte público, por lo cual ellos procedieron a intervenir de manera inmediata coordinando el respectivo traslado de esta persona al Hospital Escuela Universitaria y se le dio detención a Emilson Adalid Morán, de 36 años de edad, originario de La Paz y residente de la ciudad de Tegucigalpa. Gracias a la pronta y efectiva participación y respuesta generada por los equipos de monitoreo de esta unidad, se logró y se evitó que este hecho finalizara con un saldo lamentable. Y en otras informaciones desde la Dirección Policial de Investigaciones se encuentra nuestro compañero Walter Pérez. Escuche bien, han capturado a una mujer por haberle provocado muerte cerebral a su hija tras golpearle. Walter nos comparte más información. Así es compañeros, buenas tardes. Me acompaña el subcomisario Juan Sabillón de la Dirección Policial de Investigaciones y es que en las últimas horas han capturado a una femenina en la zona sur del país, esto por haber golpeado a su hija de apenas cuatro años de edad. Aquí lo lamentable, compañeros en estudio y televidentes, es que la pequeña al parecer tiene muerte cerebral. Es lo que han indicado los médicos del Hospital Escuela, que fueron los que la atendieron. Los mismos familiares de la menor ya están solicitando que la desconecten. Ahora este se convierte en un delito ya de parricidio en contra de esta mujer, señor. Efectivamente, como usted muy bien lo señala, el día de ayer en lo que es el municipio de San Lorenzo, departamento de Valle, se da la detención de una madre por haber golpeado fuertemente a su menor hija de apenas cuatro años de edad. En ese sentido, se hacen las diligencias de manera inmediata en aquel municipio y se le da detención a la madre por el delito de maltrato familiar. Sin embargo, a estas horas nos han confirmado por parte del equipo médico del materno infantil, ya que por la gravedad de las lesiones, la menor tuvo que ser trasladada del centro asistencial donde recibía atención médica de San Lorenzo hacia el materno infantil, nos han confirmado que ella prácticamente ya ha perdido la vida, ya que las probabilidades de vida son mínimas. Hay una muerte cerebral, esto nos ha dicho el equipo médico. De ser así, entonces ya la figura cambia totalmente y la madre de esta menor será puesta a la orden de las autoridades competentes por el delito de parricidio agravado. Parricidio porque es a su hija que le ha dado muerte y agravado porque es una menor de apenas cuatro años de edad. ¿Lamentable este escenario, señor, en contra de un hijo? Sí, el expediente investigativo nos estaría indicando que la madre la ha golpeado en un ataque de ira y que posiblemente se encontraba bajo la influencia de algún tipo de estupefaciente. Sin embargo, después de que se realicen las pruebas laboratoriales correspondientes y médicas, se podrá determinar ese extremo. Muchas gracias. El subcomisario Juan Savión de la Dirección Policial de Investigaciones en torno a este lamentable hecho ocurrido en la zona sur del país en contra de esta pequeña de apenas cuatro años de edad. Mi reporte, compañeros, con ustedes. Gracias, Walter. El Ministerio Público ya ha hecho el requerimiento y en este caso ya estaría en contra todo el peso de la ley contra la madre de esta menor de cuatro años. Los familiares han pedido que, por favor, actúen de manera inmediata y piden también que a los médicos sea desconectada por la presunta muerte cerebral que aseguran que la mujer también andaba bajo los efectos del alcohol, por lo que exigen todo el peso de la ley. ¿La golpeó? No, no sé el motivo, fíjese. Si no, con gusto yo le digo... Ahora bien, ¿ya en otra ocasión le había causado los mismos golpes a la menor? No, primera vez. ¿Primera vez? Sí. ¿La mamá alguna vez, ustedes la vieron consumir algún tipo de droga o algo? Sí, varias veces. ¿Ella consumía droga? Sí, ella consumía droga y ella tomaba alcohol y todo. ¿Qué le piden ustedes a las autoridades hoy en día después de...? Pues mi respuesta para ustedes y para las autoridades es que ellos tienen la solución en sus manos. Primero la solución está en las manos de Dios y después en las autoridades. Porque usted sabe que es un angelito que ella le quitó la vida. Tampoco la maldigo a ella. Yo la bendigo porque yo soy conocedora de Dios, de la palabra de Dios. Y dice que no hay que maldecir, sino que hay que bendecir a la persona. Ahorita mi hermano está desconsolado porque un 95% la niña no le da el cerebro. La niña está muerta, literalmente. Todo el cuerpecito de ella está... Lo que nosotros le estamos pidiendo como familiares que somos de la niña es que la desconecten porque ella solo con el ventiladorcito que le tienen en su boquita, ella está respirando. Entonces, para que la niña de edad no sufra, entonces nosotros la queremos llevar porque le pedimos a un muchacho de Estados Unidos que lo regalara al cajoncito, él lo regaló y aquí está la funeraria. Pues fíjese que le voy a dar una contestación que la niña fue una excelente niña. No fue malcriada. Y yo sé que Dios la va a recibir allá en los cielos, como sea, la va a recibir, pero fue una excelente niña. Yo quisiera que Diosito me diera fuerza, pero ya no tengo fuerza. Desde anoche que la doctora nos dijo a nosotros que la niña ya no respiraba, ya no... el cuerpecito de ella ya no le daba, entonces le decimos a ella que la desconectara. Traer hijos al mundo para sufrir no se vale. Por otra parte, de milagro se salva de morir una enfermera tras sufrir un accidente vehicular en el anillo periférico a la altura de los laurelias. Efectivamente, como usted lo menciona, gracias a Dios, la persona que se dio dentro de este accidente vial no sufrió la pérdida de su vida. Este accidente está catalogado como un tipo de despiste, igualmente con volcamiento. Según testigos, la persona venía a un exceso de velocidad y pues posteriormente pasó por medio de la mediana y se dio por parte del cerro el volcamiento, como puedo observar a mis espaldas. La persona fue trasladada a un centro asistencial para poder llevar a cabo el procedimiento de curación y igualmente exámenes pertinentes para descartar alguna otra lesión interna. Según el reporte perimetral, igualmente según el primer avance de los testigos, la persona solo llevaba heridas leves, como pueden ser rasguños y moretones, por el debido impacto de este tipo de accidente. Y aliste abrigos y sombría porque COPECO declara alerta verde en 12 departamentos del país por onda tropical. Nuestra compañera Daniela Mejía se encuentra en el lugar y nos comparte más detalles. Muchas gracias. En efecto, nosotros ubicados en Senaos, COPECO. Me acompaña José Pavón, quien es pronosticador de turno porque ya se ha emitido alerta verde en 12 departamentos. Esto por una onda tropical por 72 horas. Espero que sea el que nos amplíe información. Sí, ya la Secretaría de Estado de la Gestión de Arriesgo, COPECO, emitió una alerta verde en 12 departamentos que son Cortés, Santa Bárbara, Copán, Ocotepeque, Lempira, Intibucá, La Paz, Comayagua, Lloro, Francisco Morazán, Choluteca y Valle. Esto es por 72 horas. Hacemos un llamado a nuestros pobladores también que estén atentos a los boletines informativos de Senado COPECO y también a los llamados que hagan a los cuerpos de socorro como ser los cuerpos bomberos, la Fuerza Armada, Policía Nacional, la Cruz Roja y también los CODES municipales y los CODES. ¿Está previsto que entrará una nueva onda tropical? Sí, aquí en Senado COPECO estamos monitoreando y vigilando el ingreso de otra nueva onda tropical que la esperamos de mañana a tarde y noche al viernes. Esto nos va a dejar intensas lluvias de moderadas a fuertes acompañados con tormentas eléctricas entre el llamado a los pobladores también estar atentos y alertos a nuestros comunicados. Sobre todo porque ya hay incidentes. Sí, ya hay incidentes pues nuestro subcomisionado en el departamento de Santa Bárbara David Cross reportó daños en cuatro municipios en protección Concepción del Sur Concepción del Norte y San Nicolás con afectaciones en techos por vientos racheados y también daños estructurales en las viviendas. Muchísimas gracias al pronosticador de turno de Senados COPECO el llamado es para la población en general para que puedan tomar en consideración esta alerta y verdad poder tomar en cuenta las medidas preventivas en torno a esta onda tropical que se aproxima al territorio nacional si no hay más consultas yo retorno con ustedes Pausa comercial cuando retornemos bordos en San Pedro Sula colapsan por instalación de familias gracias por su sintonía continuamos con las informaciones pobladores de San José de Colón Colina Santa Bárbara corren peligro por crecida de quebrada los niños y niñas que estudian en los centros educativos tienen que cruzar arriesgando su vida ya que el puente que está ubicado sobre esta quebrada cayó hace siete meses las autoridades no han hecho nada al respecto según denuncian las personas afectadas hace tres semanas dos personas de la tercera edad sufrieron heridas y quebraduras por caer a la crecida quebrada los afectados fueron transportados en un sector solitario de la aldea El Tablón en la capital fue encontrado sin vida y envuelto en bolsas de color negro el cuerpo de una persona aparentemente del sexo femenino según el informe policial la víctima fue raptada desde un punto de la capital luego asesinada y lanzada desde un vehículo en marcha por desconocidos DPI investiga con los vecinos del sector si existe reporte de mujeres desaparecidas en la aldea El Tablón el número de mujeres violentas del país y la mayoría queda sin ser judicializados autoridades investigan la identidad de la víctima así como el paradero de los responsables y seguimos compartiendo con ustedes este tipo de hechos lamentables y es que otra mujer fue asesinada a disparos en horas de la noche de este martes en la aldea La Zarroza en el municipio del Progreso Lloro la fémina ultimada fue identificada como Jocelyn Hernández Soto quien se encontraba en su vivienda cuando un sujeto armado irrumpió en la misma y le disparó en reiteradas ocasiones El victimario tras cometer el crimen huyó de la escena sin dejar rastro Vecinos de la localidad se mostraron sorprendidos ante el hecho ocurrido en la zona La Policía Nacional llegó al lugar para recoger las primeras evidencias del caso y comenzar las investigaciones pertinentes para esclarecer la muerte de esta mujer Y preste atención a esta nota arrestan un hondureño de 52 años que venía en un vuelo de Houston, Texas Estados Unidos de América en calidad de retornado por suponer los responsables de haber cometido homicidio juzgado de letra de Nakaome Valle ordenó su formal captura en fecha 5 de marzo del 2019 para que responda por el homicidio en concurso real de Wilfredo Hernández Matamoros Agentes policiales realizaron el traslado del imputado a la zona sur del país y lo mantienen a disposición del juzgado correspondiente En libertad se encuentra Matute Cabrera joven que agredió físicamente a su expareja a raíz de ello el Ministerio Público comenzará investigación con la jueza que lleva el caso Mariela Manzanares nos tiene más información Buenas tardes Mariela Buenas tardes en el estudio central de Impacto de Meridiano a mi lado el portavoz del Ministerio Público Elvis Guzmán Elvis hablando sobre este caso que ha conmocionado a San Pedro Sula tras la brutal paliza que recibió una joven de 19 años por su supuesta expareja la cual ha sido declarada en libertad porque la jueza parece ser que supuestamente no encontró vínculos de este sujeto con esta jovencita la cual se mantiene luchando por su vida en el Catarino Rivas el Ministerio Público cuestiona Somara en torno a este caso Buenas tardes Sí, buenas tardes Bueno, el Ministerio Público en este caso no comparte la resolución que ha emitido esta jueza en este caso en la causa que se le sigue a Fabricio Jaret Matute Cabrera al otorgar un solicimiento previsional en perjuicio de Asle Michel Cortés Ruiz la jueza alega que el Ministerio Público no acreditó la relación de noviazgo o exnoviazgo que existía entre Hassel Michel Cortés y Fabricio Matute Cabrera pero el hecho se acreditó ocurrió el hecho y en la misma audiencia inicial llegó como testigo el joven Ariel Alejandro Girón Ruiz incluso llegó en una camilla llegó en una ambulancia con paramédicos relató ante la jueza siempre dijo que esa noche en la motocicleta llevaba a su casa de habitación a Asle Michel Cortés y esta le dijo apurate Ariel que ahí viene Fabricio que me quiere matar el hombre aceleró su motocicleta Fabricio aceleró su vehículo se los tiró encima pasó sobre los cuerpos de los dos volvió a hacerlo nuevamente aún estando los cuerpos abajo sacó el jack del vehículo la emprendió a golpes contra Ariel Alejandro y contra la joven le daba golpes en el rostro manifestándole que era una por aquí que era una por allá y que la vaya a matar el mismo testigo relató ante la jueza y extrañamente a la jueza viene le otorga un asesoramiento por tentativa de homicidio y dado un auto de prisión por tentativa de homicidio en perjuicio de Ariel Alejandro si la jueza alega que no se el vínculo que había entre Hassel Michel y Fabricio Matute entonces porque ella no pudo modificar el delito y decir no aquí cabe el delito de tentativa de homicidio no que abruptamente le otorga un asesoramiento provisional por tanto el ministerio público va a hacer uso de los recursos que la ley establece va a presentar una denuncia ante la fiscalía de juiciamiento contra esta jueza ante la inspectoría de tribunales hará llegar un informe a la corte suprema de justicia para que conozcan el accionar de esta jueza porque no es posible que por no vincular esa relación de noviazgo pero el hecho ocurrió el hecho se acreditó el hecho se acreditó y era más que suficiente para que la jueza dictara un acto de prisión con prisión preventiva o lo que quería hacer pero no lo que hizo beneficiando a Fabricio Matute no queremos pensar de que pueda haber otra cosa detrás de este caso pero el ministerio público va a continuar con las acciones para que al final se esclarezca que fue lo que realmente ocurrió en este caso gracias escuchamos al portavoz del ministerio público en San Pedro Sula licenciado Elvis Guzmán que nos brinda la actualización total de este caso y las intervenciones y en este caso pues que estarán realizando en contra de esa jueza que ha dado libertad a este sujeto luego de agredir brutalmente y que casi le ocasiona la muerte a esta joven que permanece salvando su vida en el Catarino Rivas nuevamente al estudio principal gracias a Mariela Manzanares lamentable esta situación en otras noticias tras el desborde de una barda en el río Motagua esto ha provocado nuevamente que llegue gran cantidad de basura proveniente de Guatemala hasta las playas de Omoa nuestra compañera Cintia López se encuentra en el lugar y nos comparte más detalles así es compañera muchísimas gracias televidentes de impacto BTV Meridiano nos hemos trasladado hasta las playas de Omoa Cortés donde el eterno problema no se acaba continúa llegando basura proveniente de Guatemala a estas hermosas playas vea cómo se encuentra en este momento ya han hecho limpieza y aún vea cómo se observa la gran contaminación de basura que llega a estas zonas en su mayoría plástico según nos comentaban los lucareños desde hace dos días empezó a llegar nuevamente esta basura proveniente del río Montagua de Guatemala producto de que una una biobarda colapsó y cada vez que llueve también es bastante la basura que llega hacia esta zona voy a tratar de conversar con los muchachos que trabajan aquí puesto que este es un municipio altamente turista y cuando las playas se observan así llega toda esta contaminación las personas dejan de venir amigo usted trabaja aquí con los turistas coméntenos desde hace cuánto está llegando nuevamente la basura digamos que tiene dos días mi amor dos días exactamente ya creo que viene empezando esto siempre esta época viene bueno no dicen que de Guatemala pero como nosotros trabajamos este lado nosotros mantenemos la playa limpia siempre pero es de diario eso me entiende entonces ya los turistas no quieren venir vamos para la chamba de nosotros ya hay que robar a la gente mira la banana lo llevo ahí y hay que rogarlo para que porque no quieren porque más adentro viene en cantidad solo las noches está llegando la basura no sé si las noches si como a veces cuando llueve ya empieza el aire usted sabe todo eso y esto que observamos es poco comparado a lo que ustedes han tenido exacto a veces se hacen volcanes y todo y como nosotros en eso a veces estamos todo el día solo en eso no le paramos a los turistas a veces y todo para que ellos miren que vengan a disfrutar porque tienen que venir y van a estar sentados ahí en la basura y digamos y digamos que yo a veces con mis compañeros de trabajo siempre barremos pero no es lo mismo venimos el siguiente día y nada sirve que no hagan los turistas y no hagamos nada y ahí no lo dan ni para el fresco y las autoridades que dicen es raro siempre vienen pero solo tomar fotos y todo eso y el llamado que le hace usted al gobierno central para que de una vez por todas resuelvan esta problemática que los ayude en eso me entienden porque todos comemos me entienden y a veces esta chamba que tenemos nosotros es de utilizar un turismo y si no hay turismo no hay comidita como vimos nosotros ¿Cuál es su nombre? Oscar ¿Su apellido? Hernández Muchas gracias Oscar Hernández uno de los muchachos que trabaja aquí con lanchas bananas usted observa que el malestar y la preocupación de ellos es bastante considerable puesto que ellos viven del turismo y cuando tienen esta problemática de que llega la basura pues ellos pierden tiempo también en tener que recoger todos estos desechos y la gente tampoco quiere venir años décadas de tener este problema y solamente son pláticas entre gobiernos de Guatemala y gobiernos de Honduras algunos expertos han indicado que se debe proceder legalmente contra el vecino país para que de una vez por todas se tomen acciones que permitan llegar al fin de este problema que empaña las bellas playas de Omoa Cortés lo que puedo informar desde la zona si no tienen consultas retorno con ustedes al estudio central gracias por su sintonía continuamos con las informaciones vamos a establecer un contacto con César Aucera hasta Casa de Gobierno César nos brinda actualización de información importante a esta hora adelante buenas tardes bien muchas gracias muy buenas tardes licenciado compañeros televidentes a nivel nacional tal como ustedes lo mencionan se programó un consejo de ministros para eso de las once de la mañana pero hasta el momento aún no inicia esta jornada en donde pretende discutir temas prioritarios como seguridad y migración son los dos temas prioritarios recordemos que hay un tema fundamental en este momento sobre la seguridad o la inseguridad que a mucha población está denunciando también el tema de la migración se habló también de prevenir la fuga de cerebros la fuga de jóvenes que buscan el sueño americano y que desafortunadamente desafortunadamente pierden la vida esta es parte de lo que han mencionado algunas de las autoridades estamos hablando de Luqui Medina por ejemplo ministro de la Cerna Aida Reyes también gerente de Banasupro mencionó que en un 99.9% se encuentra abastecido Banasupro ante posibles desastres naturales de igual forma se mencionó que el día viernes estaría siendo inaugurado el Banasupro número 100 justamente en Juticalpa departamento de Olancho también como les mencionaba la ministra de la juventud Zulmit Rivera se refirió en estos temas pero la agenda prioritaria según nos la han dado a conocer es el tema de seguridad y el tema de migración todavía se continúa desarrollando esto a lo interno de casa presidencial en donde se espera que dentro de algunos instantes estamos hablando alrededor de una media hora posiblemente unas dos horas se podría dar un comunicado de prensa de cuáles son los temas puntuales que se abordaron y cuál es la agenda o los procedimientos a seguir en lo futuro pero esto es a grosso modo lo que se ha mencionado también el tema de la estamos hablando de ella es la directora del 911 en donde ha mencionado que se está haciendo una evaluación de los más de 1200 empleados porque desafortunadamente se ha encontrado un tema de infiltración de sectores o de grupos organizados estamos hablando de criminales que estaban desviando información de lo que se logra captar en las cámaras del 911 y posteriormente sale hacia ciertos grupos estructuras criminales en este sentido también ha mencionado que se va a ampliar la red de cobertura de las cámaras del 911 a más departamentos del país esto es a grosso modo licenciado compañeros televidentes lo que está ocurriendo aquí en casa presidencial si tienen alguna consulta trataré de abordarla buenas tardes buenas tardes César Uceda estaremos pendientes de toda la actualización desde casa presidencial con la innovación de proyectos para reincorporar a los jóvenes las nuevas autoridades pretenden rescatar el Infop apenas hemos pasado cuatro semanas de estar al frente de esta institución que es de suma importancia para la población hondureña hemos logrado evidenciar hemos logrado constatar de que el Infop necesita grandes inversiones principalmente en tema de infraestructura en tema de equipamiento se están haciendo gestiones para conseguir equipo ya se logró conseguir 10 millones por parte de la SAC este equipo maquinaria agrícola que va a ser destinada pues para la formación de los jóvenes tenemos 300 jóvenes en La Paz que están requiriendo de la actualización del equipo y de la maquinaria estamos trabajando en eso yo les he llamado a los jóvenes para que se reincorporen al Infop sí mire nosotros en este proceso tuvimos una vivencia en San Pedro Sula estaba un instructor solo con un participante aquí le llamamos participante no le llamamos estudiante le llamamos participante y a mí me impactó tanto ver de que solo estaba un joven y yo dije que gran inversión la que estamos haciendo aquí pero es una inversión de suma importancia porque estamos rescatando a este joven de que ande en la calle de que ande delinquiendo de que ande en las maras y pandillas de que sea cooptado por el crimen organizado entonces digo yo hay que seguir invirtiendo pero también hay que seguir promocionando para que más jóvenes se acerquen para que más jóvenes participen como les repito el Infop brinda sus servicios de manera totalmente gratuita seguimos con la información y Johnny Alexi Martínez de 49 años es la persona que falleció en un accidente vehicular cuando iba rumbo a la aldea Chancaya en el municipio de Lloro las autoridades describieron el hecho como un accidente tipo despiste en el cual el vehículo se salió de la calzada cayendo a un abismo de lugar antes mencionado al llegar hasta el vehículo las personas que se encontraban dentro de este o la persona mejor dicho ya no presentaba signos vitales además de que usted tiene que soportar alta velocidad maltrato tiene que también soportar espectáculos horribles como el que está viendo a continuación dos conductores de la ruta urbana se liaron a golpes porque mire usted por andar recogiendo pasajeros andar perdiendo pasajeros sencillamente lo deriven a puñetazo limpio y los pasajeros bien gracias y el instituto de transporte terrestre bien gracias esto es casi a diario en la ruta urbana e interurbana quien le pone orden a estos señores sabemos que ellos tienen derecho a ganarse la vida pero también y los usuarios hasta cuando los catásticos vamos a seguir recibiendo este tipo de ultrajes prácticamente tratan con los pies al usuario una economía en crisis ha obligado a cientos de familias ampedranas a instalarse en bordos situación que para expertos en construcción esto provoca un colapso en los suelos de esta ciudad que proyectos mejorarían esta afectación Mariela Manzanares con el informe buenas tardes Mariela buenas tardes en el estudio central de impacto de meridiano a mi lado el ingeniero Fabián Brown ingeniero conversar un poco de lo que acontece en San Pedro Sula y tema de los bordos que ha generado mayor demanda en este caso comunicación de personas además de la afectación que está dejando por supuesto la propia economía para generar construcciones propias como tal usted como integrante de la Cámara de la Construcción ¿cuál es el panorama que se podría esperar a una solución para poder de una manera beneficiar a quienes residen en el sector? buenas tardes bueno buenas tardes sí definitivamente el tema de asentamientos regulares en los bordos de San Pedro Sula es un problema difícil un problema que tiene más de 10 años en San Pedro Sula estamos hablando de un promedio si no me equivoco de entre 20 mil a 25 mil familias poniéndole un componente de 4 personas estamos hablando de un número sustancioso de ciudadanos que sencillamente no tienen un techo digno no tienen una vivienda digna ni los servicios básicos generales y que son derechos ya declarados inclusive por las Naciones Unidas para el tema de poder vivir en un lugar adecuado y le pongo un ejemplo básico si usted ubica en la zona baja de San Pedro Sula o como decimos comúnmente los sanpedranos de abajo de la línea se hayan terrenos reubicar estas familias con un proyecto piloto donde puedan ser productivos ante la sociedad donde tengan el beneficio de un trabajo de una vivienda adecuada centros educativos centros de cuidado infantil cuando son bebés o niños menores de 5 años con este fin de poder volver productivo a toda esta gran cantidad de sanpedranos nosotros como cámara más bien vemos las virtudes de esto si logramos un buen planteamiento hacer un concepto técnico adecuado como ya existe en otras ciudades un ejemplo de ella es la ciudad de Curitiba en Brasil lo que vamos a tener es un promedio de 25 familias listas para trabajar y una fuerza laboral enorme en San Pedro Sula y una fuerza laboral joven que es lo que hay que hacer tomar cartas en el asunto la alcaldía tiene una oportunidad única para lograr hacer esto y el gobierno central para poder mejorar las condiciones de vida de estas 25 mil familias ingeniero para culminar ¿cuál sería uno de los peores escenarios si los bordos colapsan con la gran cantidad de personas dentro de ellos? de hecho ya están colapsando primero que nada el colapso de los bordos no solo se basa en la infraestructura de ellos o como decir la tierra que ha sido procesada mecánicamente y con diseño ingenieril sino que también las fuentes de agua los cuerpos de agua de San Pedro Sula están totalmente destrozados creemos que del 100% un 90 a 85% están literalmente contaminados a un punto que ya el hecho de poder utilizar esa agua es muy difícil y este es el impacto que producen estas 25 mil familias aparte de no tener las plantas de tratamiento y la red de distribución de aguas negras de San Pedro Sula ¿cuál es el fin de esto? y lo vuelvo a decir plantear un proyecto para que estas personas estas 25 mil familias tengan la oportunidad y tengan la oportunidad de poder tener una casa digna los servicios adecuados educación, salud y volverlos productivos imagínense tener una fuerza laboral de 25 mil familias listas para poder trabajar San Pedro Sula sería significativamente con toda la zona norte una vez más apoyando el PIB nacional Bueno, muchas gracias escuchamos en este momento al ingeniero Fabián Brown que nos brinda más detalles en torno a este tema y algunas posibles soluciones para ir erradicando un tanto la afectación que está dejando el colapso de las familias en los borros de San Pedro Sula nuevamente a la ciudad bien por Lancho y suerte a Motagua y a Olimpia que juegan este día así es junto con el Real España también son cuatro equipos que nos representan a nivel internacional toda la información en el estelar bueno, éxitos compañeros a los equipos catrachos quédese con nuestra programación ¡Gracias por ver el video!